Hola amantes de Clash of Clans, ¿qué tal estáis? Los que seguís los vídeos a diario sabéis que en los últimos desafíos, ¿vale? Las recompensas es el gran y poderoso libro de héroes que tenemos por aquí y en la temporada anterior, la temporada de mayo yo tenía muchísima prisa porque lo recogí justo en el último minuto y el libro este lo cambiamos, ¿vale? por 50 gemas, que nos encantaron esas 50 gemas pero le vamos a dar un uso bastante importante en el día de hoy ya que estamos en la Liga de Guerras de Clans que por cierto, vamos a ir luchando con bastante fuerza voy a gastarme un libro de héroes en mi luchadora real la verdad que esto es necesario porque yo, por mi clan, lo que haga falta así que vamos a darle libro de héroes luchadora real al nivel 29 ¡Síuuu! Y ahora necesito 288.000 de elixir oscuro espero bajar ese precio con los, sí, con los bonus las bonificaciones que hay en la en las recompensas del pase de batalla así que lo primero que vamos a hacer, por supuesto es probarla la podríamos probar en la Liga de Guerras de Clanes pero es que actualmente no tengo no tengo tropa en el que activen el clan y tampoco he estado, pues, viendo aldeas del enemigo para verificar alguna estrategia, alguna táctica así que voy a buscar un botín suculento por aquí por... no sé si ya estoy en Titan 2 o en Titan 1 no sé en qué liga estoy pero me queda nada para llegar a Leyenda creo que me quedan unas 500 copas voy a verlo, voy a verlo porque ya el hype me puede menos de 500 copas ¡menos de 500 copas para llegar a Leyenda! y eso que solamente estábamos farmeando como veis, yo no busco copas y había 32 copas podíamos haberle atacado a ese el otro día también en un vídeo nos salió alguien que tenía casi un millón de cada ¿vale? un millón de oro un millón de elixir y unos 9000 de elixir negro y tenía 38 copas o sea, le dimos un palo un buen palo a ese enemigo vale, pues voy a buscar una aldea y vamos con todo ¿veamos? no, siguiente let's go, let's go, let's go bueno, pues sí al final sucedió lo que pasaba siempre que voy a hacer un corte resulta que seguimos grabando bueno chicos el ayuntamiento no está disponible y lo que sí está disponible es poder lanzar ahí los héroes pero como tiene tanto oro tanto elixir y tanto negro entonces yo quiero pues invadir absolutamente todo ¿vale? y para invadir absolutamente todo ¡y ya tengo la luchadora real! ¡Zuuu! me encanta la luchadora real lo que voy a hacer es enganchar esto aquí ¿vale? por si acaso hay que entrar a las zonas de atrás y ahora esto aquí directamente aquí perfecto esto y esto aquí guay y esto aquí vale, eso me gusta por ahora luego lanzamos oh, no hay nada en el castillo del clan ¿eh chicos? una gran F es lo que hay una gran F es lo que hay vale pas, pas esperamos un poco plas esperamos otro poco ahora me he acordado que podía haber metido un P.E.K.K.A. dentro de la zona X ahí se puede lanzar mira, si no hay P.E.K.K.A. hay lanzarroca ahí estamos vamos a por todas ¡Zuuu! luchadora no me pierda luchadora no me pierda así se juega así se gana por supuesto voy a lanzar este salto aquí por si quieren saltar que salten con fuerza tengo una congelación menos ¡yeee! ya vale, ya vale, ya vale han salido tres minas de rastreo chicos las tres minas de rastreo han sido eliminadas ostras ¿soy yo? o no he lanzado esto wey no he lanzado esto claro, como no tenía nada en el castillo del clan pues no lo he puesto vale, ahí estamos a tope me gusta lo que veo me gusta lo que veo mira, como no tenemos castillo del clan para lanzarle la curación a los montapuercos que es la estrategia que yo llevo a cabo pues me coloco ahí la curación ¿vale? que estamos curando incluso a Jack diría yo mira, mira como se cura Jack mira como se cura Jack que increíble y por supuesto con la sanadora bien chicos pues al final tenemos triple peca triple peca por fuera y la luchadora real creo que puede hacer algo bonito algo precioso uff Jack te deseo lo mejor de lo mejor porque esto tiene que ser un 100% ¡vamos! mil de negro hay ahí mil de negro venga para casa ya me he llevado el 100% del bonus me he llevado el 100% del botín y ahora me quiero llevar el 100% de la destrucción ahí estamos dándole son 21 copas no son muchas pero siempre suma y ahí está el último edificio una torre infernal los héroes como se nota de atacar estilo TH9 que solamente el rey y la reina a estilo TH14 ahí con todo el poder y también las mascotas los animales por cierto ya que tengo mi amiga la luchadora real activa no le he puesto el búho eléctrico pero bueno esto lo ordeno ahora y vamos a por otro ataque hola a todos chicos y chicas ¿qué tal estáis? flipante flipante en 3, 2, 1 vamos a reventar esta aldea de un millón de cada recurso y 11.000 de negro vamos a comportarnos como verdaderos héroes así que lo primero que vamos a hacer es reventar esta zona y con táctica milenaria nos vamos 1 2 esto aquí soltamos los yetis como quien no quiere la cosa rey, reina, paz las 4 sanadoras y ahora los otros 2 aquí dentro ahí a por todas como a nosotros nos gusta dándole guerra vamos chicos por cierto se me está acabando la batería de la cámara espero que no pase nada malo vale, vale, vale ahí estamos me gusta mucho lo que veo me gusta mucho lo que veo me encanta voy a poner por aquí un salto por si alguien quiere llegar a darle a esa a esa torre infernal vale, por aquí como veo que no no va mal la cosa voy a lanzar esto con esto la luchadora real está haciendo muchísimo daño voy a lanzar esto aquí que las catapultas ya sabéis que lo complican todo bastante ya sale el castillo del clan me encanta nuestro castillo del clan vale, va rápidamente el ayuntamiento como no es una defensa no va nadie hacia él vale nadie me refiero los montapuercos el veneno al final pues no hay veneno pero vaya se me ha olvidado de utilizar el centinela pues lo voy a utilizar ahora la verdad porque aquí estoy ahí con las complicaciones y demás así que lo veo bastante, bastante top chicos madre mía un millón de cada recurso sí somos los mejores este es el mejor canal de Clash of Clans de toda la historia 100% 100% y míralo míralo un millón 125 mil más el bonus que está aquí detrás mía hace un total de 1.425.000 de oro 1.400.000 de elixir y 13.177 de negro estamos o no estamos mamadísimos gritas conmigo ti mamadísimo qué guapo qué increíble qué apoteósico y bueno ya que hemos empezado este vídeo con tanta fuerza y lo estamos terminando de una manera apasionante voy a mirar si puedo colocar algo mira, mira, mira almacén de oro 5.000.000 de elixir como no voy a poner mi centinela me voy a gastar elixir en el almacén de oro vamos más almacenes más robaremos chicos aquí arriba suscribirse y aquí el mejor vídeo para vosotros que yo sé que no lo habéis visto así que pincha en él y disfruta yo por ahora me despido in the clash jungle she waits to strike the jungle queen half human half snake her entrancing eyes paralyzed with fear invisible and